Parceros, el fin de semana estuve en las fiestas del barrio San José, una celebración que se lleva cada año en este barrio de Zaragoza, y por segunda vez me invitaron a ser parte del show central con La Mega España, la radio de los latinos, un ambiente increíble con diversas actividades para toda la familia, además el bingo que entregó fabulosos premios, artistas en vivo, todo el stat de DJs de La Mega estuvieron con la mejor energía en tarima. Si te lo perdiste, lo siento, estas fiestas cada año se ponen más brutales, y te esperamos el otro año, ya saben, sígueme para más contenido.